Yo he venido este día a dar mi testimonio sobre los hechos que se me imputa. No iba a dar declaraciones a la prensa porque el caso tiene de algún modo una reserva. Pero estoy viendo tweets que vienen directamente de la Fiscalía donde hablan de que voy a devolver lo robado. Les quiero aclarar que en los mismos alegatos de la Fiscalía, ellos mismos dijeron que nunca se encontró un centavo de dinero que no era mío. Mi acusación no fue, nunca ha sido de tomar dinero que no es mío. Yo vine aquí a aceptar que sí, efectivamente, yo lo que hice fue proteger a mi hijo. Pero de eso a que yo tome dinero que tenga que devolver y que ha sido robado, hay una gran diferencia. Muchas gracias.